Unos ojos vis, color de nopal, que acariciaban con burlón mirar. Todo un madrigal, en ellos leí, y al momento sediento de amar, le dije así. Señora, usted mi alma enamora, pues hay un algo en su mirada perturbador. ¡Señora! Si yo pudiese hablarle a sola, cinco minutos nada más, yo le diría. Señora, mi vida está a sus pies, si me deja besar esa boca de miel, por tan rico panal, yo su esclavo seré. Señora, usted mi alma enamora, pues hay un algo en su mirada perturbador. ¡Señora! Señora, si yo pudiese hablarle a sola, cinco minutos nada más, yo le diría. Señora, mi vida está a sus pies, si me deja besar esa boca de miel, por tan rico panal, yo su esclavo seré. Señora, usted mi alma enamora, pues hay un algo en su mirada perturbador. Señora, usted mi alma enamora, pues hay un algo en su mirada perturbador. Señora, usted mi alma enamora, pues hay un algo en su mirada perturbador. por la que teước